Créanme que de aquí se van a ayudar buenos datos sobre Tamaulipas, sobre la historia de Tamaulipas. Entonces, gracias por acompañarnos a todos. Yo empecé a ver que Tamaulipas es tierra de muchos talentos, históricos y alfales. Y los históricos son conocidos, pero ni tan conocidos. Pero mi interés en este libro es que cambies la curiosidad y que se interese conocer a nuestros talentos. Y que sirva un poco de inspiración para algunos jóvenes. Diana Luz, platícanos precisamente al leer este libro, con qué historia que topaste, con qué enseñanza deja también para las jóvenes que están aprendiendo una carrera, que están buscando una vocación, hacia dónde tendrían que irse dirigiendo después del mensaje también que brinda este libro. Usted nos está identificando en su libro. Las mujeres mexicanas tendrán los aspectos implicados. Y usted nos está dando una dignidad por trayectoria, por talento, por esfuerzo, por humanidad, por trabajo, por valentía. Por eso es tan importante una obra como la de Jorge, que nos permita desde este contexto histórico hasta poner a la luz los personajes tan importantes desde diferentes años. Y, por supuesto, de manera particular, claro que me interesa lo que él ha mencionado en la vida cultural de Tamaulé. Hay mexicanos, sobre todo tamuritecos, que no necesariamente tienen que salir en corridos tumbados para ser famosos. Y hay que hablar de ellos, porque necesitamos héroes que nos inspiren, que nos lleven a decidir nuestro rumbo de vida. Y es algo que le agradezco mucho a nosotros por haber hecho esto y traernos esas historias que nos inspiren. Interesante, porque este tipo de libros es lo que se debería publicar en todo lugar, porque pone ejemplos. Lo cual nosotros, como dice Abelardo, necesitamos ese tipo de ejemplos. Yo también quiero ser como mi padre, ha puesto el ejemplo en todo el Estado. Y ha demostrado, bueno, en mi cuenta ha demostrado lo que verdaderamente representa ser un líder. Y ha demostrado, bueno, en mi cuenta ha demostrado lo que se debe publicar en todo lugar.